Mientras las autoridades hacen hasta lo imposible para ordenar las calles de la ciudad y buscar un uso adecuado de las vías, a algún funcionario municipal esto poco o nada le importa, pues como se puede apreciar, habrían autorizado el uso de la zona de parqueo de la Plaza de Armas como zona de exhibición y venta de vehículos. Recurrimos a las autoridades municipales encontrándonos con regidores y un funcionario municipal, a quienes exigimos explicación. Vamos a hacer la consulta para conocer qué es lo que en realidad está sucediendo, porque ahorita todavía no tengo las fuentes exactas para poder obtener una buena información. Personalmente opino que no. Vamos a averiguar en este momento, se va a conversar con el gerente de comercialización y ver quién ha autorizado. Tampoco estoy de acuerdo de que se use la Plaza de Armas para la venta de vehículos. Tienen que hacer las averiguaciones correspondientes y no está permitido que se haga este tipo de ventas en la Plaza de Armas. El gerente de servicios públicos de inmediato se comunicó con el subgerente de comercialización, quien habría señalado que el indicado centro de venta de vehículos contaría con autorización de un gerente de alto nivel. En ninguna autorización de la carencia ha salido para el uso de la vía pública. Más aún, cuando tenemos la ordenanza de la 028 que prohíbe, transactivamente, el uso de la vía pública, vamos a hacer el seguimiento de ver responsables por si tenemos la denuncia correspondiente. Porque nosotros estamos afanados en meter a nuestra ciudad en ordenar y no quiero pensar que por ahí existe una mano negra de que haya autorizado y esté haciendo quedar mal a la cuestión. Yo entiendo la política del doctor Cerrón de transformar guaras, de cambiar guaras, pero estos de repente existen malos funcionarios que hayan autorizado. Bueno, pues eso pondría en consideración de la autoridad superior para que tome la determinación. Porque acá no se puede sobrepasar, digamos, las jerarquías. Y si se ha autorizado, la persona tiene que responder. ¿Y por qué autorizó? Porque en sesión de consejo se ha determinado que está prohibido la autorización dentro de la cuadrada de la Plaza de Armas. O sea, acá tiene que ver responsables si hubiese la autorización. De caso contrario, voy a comunicarme con el subgerente de comercialización para que inmediato proceda al decomiso de sus bienes que están perturbando el libre tránsito, el peatonal y el tránsito.